Hola mi gente linda, este es Marcial Sandoval que te saluda desde las instalaciones de Carfix Aeropar y en esta etación quiero mostrarte un vehículo que apenas acaba de llegar pero antes de eso, quiero decirte que nosotros adquirimos todos estos vehículos de lugares que nos dan toda la información de qué es lo que le pasó antes de antes que fue chocado, antes que fue detenido, antes de traerlos nosotros a la yarda, antes de adquirirlos ¿Por qué? Porque queremos darte a ti la mejor información queremos decirte a ti cuál es la información correcta, qué es lo que le pasó, cuántas millas tienes, qué realmente tienes inclusive nosotros no compramos vehículos que están inundados porque sabemos que ahora quizás podrían estar funcionando pero posteriormente no te van a servir, en poco tiempo ya no te van a servir así que por eso no te vendemos piezas que están inundadas también debes de saber que nosotros inclusive nuestros motores, nuestras transmisiones pasan un chequeo de 10 puntos, donde cambiamos cadenas de tiempo, donde cambiamos tensores, donde nos aseguramos que cada pieza no solo te dure 30 días, no solo te dure 60 días, déjame decirte inclusive que yo en lo personal no gastaría 1.500, 2.500, 5.000 dólares solo por 90 días de garantía nosotros en realidad queremos que esa pieza te dure por mucho tiempo, porque nosotros te damos 90 días de garantía pero eso no quiere decir que solamente 90 días se van a servir y ya no más, así que asegúrate de que cada vez que compres una pieza usada, lo puedas comprar de lugares que puedas confiar y el Ractopar o Parfixaropar puedes confiar en nosotros, porque nosotros si queremos ayudarte así que llámanos al 281-999-9092 o búscanos en las redes sociales como Carfixaropar o como Ractopar.com así que ya sabes, cuando quieras una pieza usada y que esté en buenas condiciones, búscanos y llámanos al 281-999-9092 recuerda, Carfixaropar y Ractopar mantienen un mundo en movimiento, así que nosotros queremos mantener tu vehículo en movimiento, ¿verdad? solo adquiriendo las piezas de Carfixaropar y como te dije, es promesa, te voy a mostrar el vehículo, así que mira, esta es una Ford Bronco Sport 2022 y esta está lista para que tú puedas adquirir las piezas como la compuerta, el bumper, las luces de atrás cualquier cosa, las llantas, los rines, las puertas, lo que tú estés buscando de este vehículo nosotros aquí lo tenemos y déjame decirte que tenemos las mejores garantías todavía no sabes todas las garantías que tenemos por eso te invito a que me llames y que te des cuenta de cuáles realmente son todas esas garantías porque inclusive tenemos mecánicos, tenemos grúas, tenemos todo para servirte para no dejarte a mitad del camino, para no dejarte con tu pieza que tal vez sirva o no sirva y si eso fuera poco, si no te sirviera, nosotros también te regresamos todo tu dinero así es que tú no pierdes con nosotros llámanos al 281-999-9092 o visítanos hasta luego